Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime como guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no, baby, no Me refuso a darte un último beso, así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, estiéndela Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo Hola amigos de Pelota en Pelotas, estamos haciendo una sesión de fotos Aquí estamos todos Bueno, faltan algunos Gru, que sexy Mira nomás Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby, no Baby, no Me refuso a darte un último beso, así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me refuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby, no Me refuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Y baby, no Me refuso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te gusta, baby Yaret, ¿cómo te sentiste? Hola, muy, muy bien La verdad es que con las dos aquí, mis compañeras Liliana y Ana Padrísimo ¿Y mi? Soy la peor modelo que van a conocer, pero bien ¿Y Anita? Muy bien, estuvo muy padre Vean nuestras fotos Sigan en la página de Pelotas en Pelotas Facebook Twitter, Pelotas en Pelotas Y Instagram de Pelotas en Pelotas ¿Todos igual? Todos igual Sigamos Fácil Para que no se les olvide Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te gusta, baby Gracias por ver el video